Dejarano, no estábamos esperando visitas. Ni mucho menos la suya. Pero ya que está acá, si gusta, puede sentarse. Muchísimas gracias. Solamente pasaba por aquí para hacerle una invitación mañana a una cena en mi casa. Que queremos hacerle una atención a su señora. Que sepa que la gente del monte sí somos decentes. Una cena. Sí, señora. Yo sé que lo que pasó en el pueblo dejó una mala impresión tanto de mi señora como la mía. En esta casa conocemos muy bien a su esposa y créame que Erika siempre tendrá las mejores referencias de Isabel. Pero no es igual si ella va a mi casa y lo mira ella misma. Además, mi señora va a estar muy agradecida con la visita de la señora. A lo mejor termina siendo amiga. ¿Qué me dice Camilo? ¿Está de acuerdo, señora? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué no? Claro, sí, mi esposo está de acuerdo. No, no. Bueno, ya lo escuchó Camilo. Muy bien, entonces, ¿aceptamos su invitación a cenar? Muchísimos gracias, Camilo. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más? ¿Qué injusta ha sido la vida con Isabel? Me asusta la intensidad de ese amor. De lo que Isabel sea capaz de hacer. Yo siento que tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer. ¿Pero qué, Dios mío, qué puedo hacer? Yo sí sé lo que hay que hacer. Camila. Yo sí sé. ¿Usted no se ha dado cuenta que le está dando el gusto a Carmelina? Ella quiere verla sufriendo. La quiere atormentar. Pues sí, ese era su objetivo y lo logró, Coromoto. Porque la verdad es que me siento muy mal. Hable con Alirio, Teresa. No sea orgullosa. Eso no es bueno. Mi papá siempre me decía lo mismo. Pues, yo pienso que usted debería darle una oportunidad a Alirio. Ay, no lo sé, Coromoto. De verdad, no lo sé. Yo tengo ganas del infierno. Por haber matado a un hombre. Por lo que le hice a mi familia y por callar como un cobarde. El único sentido de mi vida es pagar mi deuda con usted, Isabel. Vine a ponerme a sus órdenes para ayudar y colaborar con la de la escuela. Gracias, Consuelo. Bueno, no solo vine a eso. También quería comentarle algunas cositas. ¿De qué se trata? De Camilo. Bueno, no de Camilo. Más bien de su esposa. Ay, Isabel, ¿se dio cuenta de lo bella que es? Es muy fina, muy europea. Sí, es una mujer muy elegante. Ay, para serle sincera, Isabel, desde que conocí a Camilo me pareció un hombre tan atractivo. Pero ahora me doy cuenta del por qué tanta distancia de parte de él. Ay, ya basta, Consuelo. No me interesa nada que tenga que ver con esa mujer. Estoy harta. Ya siento que no voy a poder soportar. Y un día de estos voy a terminar con todo. Ay, finita. No, ya no sé qué hacer. Mire, no como, no duermo. Que ustedes las mujeres sí son complicadas. No, complicados son los hombres. Mire, ustedes nunca dicen lo que sienten y lo que les pasa. No, pero es que yo le digo lo que siento y lo que me pasa, pero que el problema es que ella no me cree. ¿Quién sabe lo que le habrá hecho para que piense tan mal de usted? No, no, nada, finita, no le he hecho nada. ¡Alirio! ¿Quién me está descuidando el trabajo? ¿Usted no me cortó el monte de la empalizada? No, yo lo corté, señor. Lo que pasa es que con tanta lluvia ha crecido otra vez. Bueno, mañana me lo corto otra vez. Pero es que mañana yo pensaba ir para la escuela. Usted no tiene nada que hacer para allá. La única escuela que usted tiene es trabajar bien duro y partirse el lomo como me lo he partido yo. ¿Se entendió? Vaya pues. Qué buena. Pero haga lo que tiene. Está empezando a morir, vejara. Ya comenzó su camino a la muerte. Está bien, Isabel. Si usted no tiene confianza en mí, buenas noches. Mire, Isabel, yo la conozco. Usted a mí no me engaña. Además, yo me he dado cuenta de muchas cosas. Mire, usted a mí me habló de un gran amor. Y yo sé que ese gran amor no es Saúl Bejarano. Además, la llegada de Erika la puso muy nerviosa. ¿Acaso ese gran amor es Camilo? Dígame la verdad, Isabel. ¿Cuál es la verdad que tiene que decirle mi esposa? ¿Cuál es la verdad que tiene que decirle mi esposa? No, 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 no. Gracias a usted de aquí. Usted que salió de mi vida. Yo para siempre. Yo para siempre. Para siempre. Para siempre. Ay, Camila. Su familia ha sido tan gentil conmigo. Lo noto tan tenso. Pero yo me voy a encargar de quitarle toda su ansiedad. ¿Te gusta? Sí, muy hermosa. La compré para usted. Para volverlo loco como solo yo, César. Camila, lo siento tan preocupado. Erika, he estado muy angustiado con este asunto de la escuela y el dispensario. Yo traté de hacer todo para regresar lo más pronto posible, pero usted... No entendía que lo retenía aquí por tanto tiempo. Erika, en este pueblo las cosas suceden más lentos. Hasta los planes se contagian de lentitud. y aquí la gente es muy mansa. La excepción de ese hombre de jarano. No resultó tan primitivo. No puedo entender cómo una joven tan frágil y tan dulce pueda estar casada con ese bárbaro. Erika, yo le prometo que vamos a regresar a Europa cuanto antes. Camila, todo mi cuerpo, todo yo, me he extrañado tanto. Lo necesito, Camila. La considero una mujer pura y que fui su primer hombre y por eso la respeto. y que usted es una mujer así como la quería mamá para mí. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué me quiere decir? No se equivoque, Isabel. No crea que porque no la maltrato y le acepto sus cosas usted va a hacer conmigo lo que quiera. Si yo la respeto, respésteme usted a mí. ¿Se entendió? A que vino a mi cuarto. ¿Viste a los Rivera a cenar? Mañana voy a matar a un cochino. Ya eran en esta casa no están como para tener invitados. Pero ya pasé por la hacienda de los Rivera y mañana van a cenar. Quédese aquí esta, Isabel. Cada día quiero estar con usted cada día, mamá. En el silencio. En la oscuridad de mi cuarto, Isabel, yo sueño que usted cada día es mía, mamá, mamá, Isabel. Suélteme. Puede que no entender que no lo quiero como hombre. Nunca, nunca lo voy a querer como hombre. Usted es mía, Isabel. Usted es mía. Usted me va a querer. ¿Qué le pasa? No. No. No sé si puede soportar ver de nuevo a Camilo con su esposa. No lo sé. Camilo, 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 como extrañe sus besos. ¿Qué le pasa, Camilo? Nada. Discúlpeme, Erika, solo este ha sido un día muy largo y muy tenso. Pues yo me voy a encargar de quitarle toda esa tensión, Camilo. Hágame suya. Hágame suya con la fuerza que solo usted tiene. Hágame suya con las mismas ganas con la que me lo hizo la última vez. ¿Se le ofrece algo, señorita? No, gracias. Estoy perfectamente. Solo debo un paseo. Bueno, yo no sé si usted sabe, pero si me permite el consejo, cuando vaya caminando por el campo, mire para el suelo, porque uno nunca sabe cuándo le salta un animal. Gracias por el consejo, pero eso es lo que me gusta de estas tierras, lo impredecible. Siempre quise conocer el llano. Mire, ¿y es la primera vez que viene? Primera vez y me parece fascinante. Bueno, pues yo me pongo a la orden cuando usted guste para acompañarla, para que conozca todo esto. Gracias, pero creo que no hará falta. Soy feliz explorando por mi propia cuenta. Con su permiso. Adelante, pues. Tilda, yo no sé cómo usted hace que llegue así como una gata que nadie la escucha. ¿Y eso? ¿Ya usted está leyendo? Bueno, más o menos. Todavía me falta. Mañana pensaba ir para la escuela, pero mi papá no quiere que vaya. Quiere que vaya a cortar el monte. Vamos a hacer una cosa, pero usted no diga nada. Yo voy a mandar unos peones para que hagan el trabajo por usted y usted se me va para su escuela. ¿De verdad, tío Godelio? De verdad, yo sí pienso que usted debe aprender. Usted tiene que ser diferente. Gracias, tío, por todas las cosas que hace por mí. Usted es el único que siempre me ha ayudado. Bueno, y tía Celina, pero ella nunca más volvió desde que mi papá se casó con Isabel. no pudo dormir, pensando en él. Sí, mamá, pensando en Camilo. No puedo evitarlo. Ay, hija, va a tener que hacer gala de su temple. Llevo seis años viviendo este infierno, mamá. Creo que voy a poder soportar unos días más hasta que Camilo se vaya con su esposa. Solo le pido a Dios que sea pronto. Si no, no sé qué soy capaz de hacer. Piense en Javier. No deje que sus sentimientos la acorralen y no haga algo de lo que después pueda arrepentirse. El padre Francisco vendrá después a organizar los grupos. ¿Y cuándo nos van a enseñar las letras? ¿Usted va a ser la maestra, Teresa? Bueno, no. Yo voy a ayudar al padre Francisco en lo que él disponga, pero la maestra de esta escuela será Isabel Sarmiento. Buenas. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Ayer le dije que necesito hablar con usted, Teresa. Nosotras no tenemos nada de qué hablar, Carmelina. Teresa, por favor, usted me prometió que iba a conversar conmigo. ¿Se acuerda? De verdad, se lo pido, cumpla con su promesa. Me urge que conversemos. Pero es que un día tempranera, caray. Dormí muy bien. Bueno, me hacía falta después de un viaje tan largo para llegar aquí. ¿Sabe? yo nunca había estado rodeada de tanto verde. Yo soy más de mar. Ah, pero por acá se le llega a la costa. Usted se mandó un viaje largo así por el río y llega a la costa. Uy, debe ser un viaje maravilloso. Sí, una vez de un viaje para el mar y eso, pero es que ese es un charco demasiado grande para un llanero. Ay, pero entonces usted podría acompañarme a recorrer esto por aquí. Ahora consenso tiene que trabajar. Será en otro momento que le organicemos un paseo, pero si gusta le puedo mandar a decir a alguno de los peones para que la acompañe. No, bueno, no importa. Se me ocurrió lo de la excursión solo para pasar el tiempo. Entiendo. Ahora vámonos, consenso. Ya me ha hecho perder bastante tiempo. serán solo unos pocos días aquí. Tal vez sea interesante y encuentre algo de diversión. Hable pues, Carmelina. Es lo que quería decirme. Para mí es muy difícil hablar de esto, Teresa. Es algo muy íntimo. Que no le he contado a nadie. Bueno, solo lo sabemos a Lirio y yo. Claro. Imaginé quién era la razón de esta conversación. Lo es. Lo es, porque yo quiero que usted entienda que yo no me he comportado con usted de la forma que lo he hecho así por así, ¿ves? Yo no tengo nada en contra de usted, Teresa. Lo que pasa es que estoy desesperada. Pero, ¿qué? No entiendo. Es que es algo de vida o muerte para una mujer. Una, una no puede levantarse después. Nadie más se va a fijar en mí. ¿De qué está hablando, Carmelina? De Alirio y yo. De algo que pasó entre nosotros. a Lirio, él, él me hizo su mujer. Yo fui suya. Al menos, en estas tierras hay unos ejemplares muy interesantes trabajando. Pero aparte de eso, aquí no hay más nada que hacer. por lo menos usted tiene su maridito y bueno, sus noches son mucho más divertidas. Esta noche tenemos la cena en casa de Bejarano. Ese hombre me intriga muchísimo. Es extraño, fuerte, sombrito. Pareciera que arrastra un gran dolor. Se me ocurre que eso va a ser una cena muy típica. Un animal en la leña, la noche en el llano. Y si lo analiza bien, esa brutalidad de Bejarano tiene su encanto. Ay, por Dios, Otilia, ese hombre es primitivo. Pero muy varonil. Piénselo bien, los hombres de aquí deben tener su atractivo en esa fuerza bruta. ¿Qué le pasa? No la noto muy animada. No sé cómo explicarlo. Siento a Camelo muy distinto. Como si algo hubiese cambiado dentro de él. Todo está quedando muy bien. ¿Están por terminar? Ya falta poquito, patrón. En unos días estará listo el sitio para que cubra la gente. Buen trabajo. Muchas gracias, muchachos. Permiso, patrón. ¿Benedicto? ¿Sabes? Camino, vine para acá porque me imaginé que estaría aquí. Vine a decirle todo lo que siento. Escúcheme. No, Camilo, escúcheme usted a mí. Soy yo la que tiene muchas cosas que hablar. que vale más una... Erika, yo la hacía acompañando a Camilo. No, Camilo salió muy temprano, ni siquiera se despidió. La verdad, no entiendo cuál era el afán de él por llegar al pueblo. Ay, Leonor, cuénteme una cosa. ¿Cómo asusté para no morirse el aburrimiento en este pueblo? Tengo muchas ocupaciones. Ahora mismo me tuve que devolver para cuidar a Humbertico. ¿Es su hijo? No, no. Está bajo mis cuidados. Tal vez quiera montar a caballo, salir, Ay, no, 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 de verdad, de verdad, yo detesto los mosquitos, el ganado, el calor. Soy un poco más citadina. Estaba más bien aquí pensando sobre este señor, Bejarano. ¿Son ideas mías o él y mi esposo no se llevan bien? Bejarano no es un hombre muy querido en este pueblo. ¿Y la esposa? La diferencia de clase y de edad es muy evidente. No gaste sus preocupaciones en averiguar mucho sobre la gente de este pueblo, Erika. Más bien, disfrute de la naturaleza. Además, usted y Camilo no estarán mucho tiempo aquí. Eso espero. Leonor, no quisiera ser imprudente, pero... Camilo ¿alguna vez enamoró de alguien de este pueblo? Mi esposo tuvo alguna historia de amor con alguien acá. Isabel, usted también... ¡Que no me toque! ¿Para qué la trajo? ¿Para restregarme la cara? ¿Para vengarse de mí? Yo no planifiqué el viaje de Erika. Lo vieron juntos toda la noche, ¿no es así? Isabel, por favor, ya basta. Camilo, por favor, no se me acerque. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Por qué me reclama si usted es la culpable de todo lo que nos ha pasado? Camilo, por favor. Mire, si en mi vida existe Erika, en la suya sobra Bejarano. ¿Y eso por qué? Porque usted decidió alejarse para casarse con Bejarano. Aquí le reclamo yo todos estos años de infelicidad. Toda la alegría que pedí por su culpa. ¿Qué sabe usted de lo que yo sentí todo este tiempo? Yo supongo que usted me contó, Isabel. Eso es lo que sé. Es que todavía recuerdo sus palabras, ¿me entiende? Si hoy en día usted me hubiera permitido seguir a su lado, tal vez su hijo será mío. Sí. Y si yo no lo hubiese alejado de mi vida, tal vez usted estaría muerto. Camilo no le habló de su vida en la hacienda. Camilo es muy reservado, pero siempre tuve la sensación de que me estaba ocultando algo, Leonor. Yo no soy una mujer fácil de engañar y ahora mucho menos. Camilo no es el mismo. Pensé que hablaba del pasado. Tal vez el pasado no está tan lejos de la vida de mi esposo. La verdad es que Camilo estuvo muchos años fuera del país y la última vez que vino a la hacienda fue por pocos días. Eso no responde a mi pregunta, Leonor. Si él no le mencionó nada importante del pasado en esta hacienda, Erika, es porque no lo hubo. Ahora con permiso, le tengo que pagar a los peones. Me tengo que retirar. Pero, ¿qué pasó, Teresa? Dígame. ¿Qué le dijo Carmelina para que usted esté así? No me pregunte, ¿sí, Coromoto? Lo único que le puedo decir es que Alirio no es el muchacho que yo creí. Teresa. Yo no quiero hablar con usted, Alirio. Pero es que le traje esto para usted. Le hice yo mismo. Alirio, yo no quiero nada que venga de usted. ¿No entiende? Anda, tómela. ¡Ay, Alirio! ¡Ya le dije que no quiere nada que venga de usted! Por favor, no olvídese de mí. Usted no tiene consideración. Usted es malo, Alirio. Es muy malo. Hemos estado demasiado inmóviles, Elisandro. El dinero que robamos en el bar se está terminando y los muchachos están bastante inquietos, ¿oyó? Quedamos aquí y vamos a despejar las cosas, ¿no? Yo lo sé, pero sin dinero la cosa no está fácil. Muy bien. Muy bien. Puedo conseguir un poco de plata. Yo vuelvo. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Señorita, somos amigos de Elisandro. Él es Serapio y yo soy Rafael. Dígame, ¿quién es usted? Ah, yo soy Carmelina, la hermana de Elisandro. Encantada. Olvídese de lo que le dije, Camilo. Estoy confundida, eso es todo. Es que ahora, ahora entiendo todo, Isabel. Con razón, ese cambio es suyo tan repentino, esas palabras tan hiriendas. Lo que pasó fue que hice un trato con Bejarano. Mi familia tenía una deuda con él y yo fui el precio. Usted ha debido decírmelo antes, Isabel, pero no, no confió en mí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Usted me cree tan cobarde que no soy capaz de enfrentarme con Bejarano? ¿Usted me cree tan poco hombre, tan débil que no puedo pararme frente a él? ¿Lo ve? De nuevo juzga mis acciones de la peor manera. Usted me echó de su vida, Isabel. Hizo que huyera de este pueblo confundido, humillado, cada noche de mi vida imaginándola en brazos de ese miserable. ¿Y usted? Usted se casó con una mujer que lo ama, Camilo. Una mujer que lo ama tanto que vino para acá a buscarlo. Seguramente volvió a sus brazos, le hizo el amor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Afuera se escuchan sus gritos, señores. Beba, miserable, beba. Usted pagará con su vida lo que le hizo a mi hija y a mi familia. Morirá lentamente y sufriendo como se merece. La responsabilidad de ustedes no tiene explicación. Poner en riesgo sus nombres, su familia, la reputación de una señora como usted, Isabel. Usted tiene la razón, Francisco. Yo asumo toda la responsabilidad. No, padre, fui yo. Fue mi impulsividad. No puede controlarme y creer esta situación. Está muy claro que ambos son responsables de esta incelsatez. Bajo ningún concepto esto puede o debe repetirse. Isabel y yo tenemos muchas cosas que aclarar todavía. Es cierto, padre. Camilo y yo tenemos muchas cosas. Ya no hay más nada de qué hablar, señores. ¿Hasta cuándo van a insistir con lo mismo? Entiendan su situación. Se están arriesgando demasiado. Yo creo que es mejor que me marche. Camilo. Le agradecería que me esperen la sacristía. Usted no, Isabel. Usted y yo vamos a hablar ahora mismo. ¿Usted qué hace aquí? Vivo aquí. Es mi casa. ¿Y qué se celebra? Ese no es asunto suyo. Váyase para adentro. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Ese no es asunto suyo. Esto no es para mujeres. ¿Por qué no? Porque yo digo. Ay, Lisandro. Mucho cuidado conmigo. Y cuidado con papá. Porque si él llega a aparecer por esa puerta de repente y lo encuentra bebiendo. se va a meten problemas, ¿oyó? No estamos molestando a nadie, señorita. A mí sí. Pero no importa. Y ya sabe, Lisandrito. Cuidadito. ¿Oye? Cuidado conmigo. ¿Pero por qué hizo eso, Teresa? Si yo se le hice con mucho cariño. Alirio, yo no quiero nada que venga de usted. Yo pensé que era diferente, pero ya veo que no es así. Usted miente, hace daño. Creo que Carmelina le puso en mi contra. Ay, mire, Alirio, yo no tengo por qué darle explicaciones. Pero sí le voy a dar un consejo. Aprende a llevar los pantalones, a dar la cara. ¿Qué habla, Teresa? Esa pobre muchacha está sufriendo por su culpa. Pero claro, ahora lo que usted quiere es dejarla y jugar conmigo, engañarme como lo hizo con ella. No, 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 Teresa. De verdad que no, mire. No crean lo que le dijo Carmelina. Ay, mire, Alirio, usted es un patado. Alirio, por favor. Por favor, váyase. Váyase, no voy a permitir que se burle de mí. Está bien. Lamento si... si le ofendí. Yo me voy, pero le digo que está equivocada conmigo, ¿oyó? Esto yo lo hice para usted. Vótela si quiere, o haga lo que quiera. Es suyo. Estaba desesperada, padre. La llegada de la esposa de Camilo me llenó de angustia, me llenó... De celos, Isabel, de celos. Y ninguno de los dos tiene derecho a ese sentimiento. Ambos están casados y usted tiene un hijo. Lo sé, padre, pero Camilo y yo nos amamos. No puede ser. Usted sabe mejor que nadie que es un amor imposible. Lo sé, padre, pero a mí me va a volver loca del deseo, de los celos, de la frustración de no poder amar abiertamente al único hombre de mi vida. Tiene que serenarse, Isabel. Usted sabe lo que puede pasar si esto llegara a saberse. No olvide de lo que escapa a su esposo y del peligro que corren todos. Lo sé, padre. Llevo seis años sabiéndolo. Pero la llegada de esa mujer me tortura. Voy a agobiar a que esté, Isabel. Hay mucho que ame a Camilo y él a usted. Usted tiene que pensar en que la sola sospecha de ese sentimiento significaría que la señalen, que la acusen de las peores cosas. La traición a un esposo trae consigo el escarnio público. Lo sé, padre. Pero no puedo evitarlo. Pero tiene que poder antes de que se dejen llevar por lo que sienten y no haya regreso. Usted es demasiado tarde, padre. Camilo y yo somos amantes. Señora, ya el almuerzo está listo. ¿Quiere que le sirva de comer? No. Yo no como sin mi marido. Y por favor, déjeme en paz que ya con el calor me basta. Sí, señora. Disculpe. Buenas. Buenas. Erika, tienes que salir a dar un paseo. Esto parece un paraíso afrodisíaco. Los hombres trabajan y arrean el ganado casi desnudos. Yo no soporto su paraíso afrodisíaco, Otilia. No soporto el calor. Yo no aguanto este sitio. Pero esa explosión no es por las vacas. No entiendo por qué Camilo se empeña en quedarse más tiempo en este sitio. Bueno, esta es la hacienda de su familia. De aquí proviene todo su dinero. No, 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 no. No se trata de eso. Yo lo siento. Yo lo respiro. ¿Qué está pensando en otra mujer? No lo creo, Erika. Por lo que he podido percibir en esta región no hay ninguna mujer que pueda interesarle a Camilo. Acabamos de llegar, Otilia. ¿Cómo lo puedes saber? Puede ser, pero hasta ahora la que he visto que es distinta es la mujer de esa urbejarana. Y una mujer que se case con ese hombre jamás podría interesarle a alguien como Camilo. ¿Para dónde va usted? A buscar a mi marido. Déjeme. ¡Que me deje! ¡Le estoy diciendo! ¿Qué le pasa? ¡Está tordo! ¡No, ya lo sé, lo muestro! ¡Animal! ¡Usted no me vuelve a tocar! Pero bueno, Charito, usted se volvió loco. ¿Para qué es ese cuchillo? ¡Démelo, le digo! ¡No se acerque, Romana! ¡No se acerque! ¡Que nadie se acerque! ¡Oh, nadie! Charito, soy yo, la Romana. Deme el cuchillo, por favor, démelo. ¡No! ¡No! Yo no quiero que nadie se me acerque. ¡No quiero! ¡Estoy harta de esta vida! ¡Estoy harta! ¡Harta de que se burlen de mí! ¡De tenerme tan cuantados borrachos hediondos! ¡Ya yo no puedo más! ¡Ya yo no puedo más! ¡Y estoy dispuesta a todo! ¡Me oyen! ¡A todo! ¡A todo! ¡Tres potreros inundados! ¿Se hizo lo que se pudo? ¡Esa no es respuesta, consenso! ¡Usted debió prever ese desastre! ¿Y se debió para saber cuándo viene una tormenta y cuándo no? Hay maneras de proteger los potreros. Y se hizo, se hicieron canales, pero si no le gusta mi trabajo puede buscar tal Pedro, ese que conoció en el pueblo para que se encargue del trabajo. ¿Cómo dijo? Que me cansé, patrona, que nadie en esta tierra conoce más mi trabajo que yo, y que yo debí irme cuando se murió mi patrón, y si no lo hice fue para agradecimiento. Pero no me diga más, no me ofenda cada vez que usted se para del lado y quedó de la cama. ¡Mire, consenso! ¡Le prohíbo que me alce la voz! Que entonces no me falte el respeto. Porque yo conozco muy bien a las mujeres, aunque sean patronas. Y si usted está así, fue por lo que pasó ese día, por el beso que nos dimos. ¡Un beso que fue una falta de respeto de su parte! Y también de la suya, porque yo sé muy bien cuando una mujer responde un beso, y usted respondió. Y no quiere hablar ahora del asunto, pues está bien, pero no me humille más. Porque yo, aparte de ser su empleado, soy un hombre, ¿sabe? Y con las botas bien puestas. Con tu permiso. Perdón, creo que entré en mal momento. Padre, llevo seis años viendo la sombra de un hombre terrible. Ese matrimonio fue su decisión. Lo sé, padre. Sacrifiqué mi vida por la de los seres que amo, pero jamás pensé que la vida me pondría en frente de nuevo Camilo y sin embargo así ocurrió. Eso no significa que usted deba convertirse en su amante. Nos amamos, padre. Y no sé si pueda soportar ver a Camilo al lado de otra mujer, aunque esa mujer sea su esposa. No sé si pueda reprimir todo este amor que me ahoga y que grita por ser. que vale más una mirada de tus ojos que vale más una mirada de tus ojos ¡Ah, ya voy! Ahora me van a tocar la puerta. Un momento, ya va. Quiero que me diga qué fue lo que le dijo a Teresa y me lo va a decir ya mismo, ¿yo? Isabel se casó bajo amenazas. ¿Y si así fue qué? ¿En qué cambia la situación? ¿Usted está menos casado que ella? ¿Qué va a pasar con su esposa? ¿Ah? Dígamelo. ¿Qué es lo que siente usted por ella? No lo sé, Francisco. Yo nunca he dejado de amar a Isabel. Entonces, en nombre de ese amor prohibido, usted va a decirle que su matrimonio es otra farsa y después va a ir a gritarle a Bejarano que Isabel lo ama a usted y después qué? ¿Dónde? ¿Dónde está la justicia divina, Francisco? Explíqueme. Que nos llegue el amor hondo, profundo, de verdad. ¿Dónde le parece una injusticia? ¿Quién dijo que la vida es justa, Camilo? ¿Usted quiere otra tragedia para su vida? ¿Y ella? ¿Cómo cree que la verá el pueblo? ¿Te parece que si el pueblo se entera será justa la situación de Isabel y su hijo exponiéndose al escarnio público y quién sabe quién más? Por muy cruel que sea, Camilo, eso fue lo que ¿Cómo hago? Respóndame, usted que tiene respuesta para todo. ¿Cómo yo le ordeno a mi corazón que no la ame, que no la busque, que no la siga queriendo? ¿Cómo hago? Explíquemelo. Padre Francisco, Padre Francisco, por favor, venga. Charito se volvió como loca, por favor. Se quiere matar. Por favor, venga. ¿Y no quiere hablar ahora del asunto? Pues está bien. Pero no me humille más porque yo aparte de ser su empleado soy un hombre, ¿sabe? Y con las botas bien puestas. Leonor, ya no aguanto más. Quiero irme de aquí. Quiero irme muy lejos y no volver más nunca, por favor, Leonor. Yo no he hablado más con Teresa. La última vez que hablé con ella, usted nos vio. No, usted es una mentirosa, Carmen Dina. Y estoy harto de que le haga daño a Teresa y a mí también. Mira, Lilo, lo único que yo he hecho es decirle lo que yo siento por usted. No, pero eso no le da derecho a mentir porque tiene que haberle dicho alguna mentira, ¿oyó? Así que dígame qué fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo ella? Mire, ella no me dijo nada y por eso estoy aquí, para que usted me diga la verdad. Ay, calma, ese alirio, sí. Mire, venga para acá que yo sé cómo... No, 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 suélteme, Carmelina. Usted no me va a enredar más. ¿Oyó? Y voy a averiguar qué fue lo que usted dijo porque yo voy a conquistar otra vez a Teresa a pesar de usted. Y eso se lo juro. Ah, ¿te asusté? Sí, muy bien. Ya terminamos, pueden irse a su casa. ¿Se encuentra bien? ¿Qué es aquí? Vine a buscar a mi esposo. Él... Debe estar en el dispensario. ¿Algún problema? No me siento bien, es todo. Isabel, desde que la conozco, la notamos muy seria. O triste, tal vez. ¿Pasa algo? ¿Sucede algo con su esposo? Es muy difícil ser la esposa de Saúl Verón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le hicieron? Ay, Leonor, yo me quiero ir. Yo me quiero ir, todo es una mentira, ya no creo en nadie. Estoy harta de que se burlen de mis sentimientos. ¿Quién? ¿Quién se burló de sus sentimientos? Usted está hablando de amor. ¿Acaso su corazón está sufriendo por amor? ¿Qué hace, Charito? Deme ese cuchillo, no vaya a cometer una locura. ¡No se acerque, Romana! Por lo menos déjame morirme como a mí, me dé la gana. Señor Francisco, déjame ese cuchillo, por favor. ¡No se me acerque! Mira que estoy dispuesta a llévame por el medio y se me atraviese. Señorita, por favor, cálmese. No se deje llevar por la desesperación, no comete una locura. Charito, míreme. Usted no tiene necesidad de esto. Yo me voy a acercar y usted me va a entregar ese cuchillo. Y asunto resuelto, Charito. ¡Ale! ¡Ale! Yo no quise ser indelicada, Isabel. Es solo que las mujeres somos muy intuitivas y veo tanta tristeza en sus ojos. Creo que confunde la tristeza con el cansancio. Se odia es muy agitado con lo de la escuela, el dispensario. Sí, a veces la intuición falla. Sin embargo, sigo pensando que usted necesita hablar. El doctor Rivera debe estar en el dispensario. Seguramente la espera. Le incomodo, Isabel. ¿Quiere que nadie quise sola? No quise ser áspera. Solo pensé que estaba apurada por encontrarse con su esposo. Ya le expliqué, Leonor. No es nada de lo que usted está pensando. Yo no estoy enamorada de nadie. Lo que pasa es que a veces este pueblo me ahoga, me fastidia. Teresa, nadie llega como usted llegó porque está fastidiada del pueblo. Y usted está dando clases y yo la vi de lo más emocionada con la escuela, con la obra de teatro. Bueno, sí. Ay, lo que pasa es que me desespera. No le tengo paciencia a la gente. No saben leer, no saben nada de Shakespeare, pero no me hacen caso. Usted habló de mentiras. Dijo que se habían burlado de sus sentimientos. Ay, bueno, Leonor, quizá no me supe a explicar. Le pido que me disculpe. Fue un momento de rabia, de impotencia. Teresa, no me mientas. No me presione más, ¿sí? Yo no le estoy ocultando nada. Ahora, con su permiso, yo necesito descansar. Usted no me engaña, Teresa. Yo voy a averiguar qué es lo que está pasando. Está muy angustiada por la herida que le hizo. Dice que no fue a propósito. Chiquito, no pasó nada. Yo sé que usted no quería herirme. Me dijeron que por aquí había disturbios. Cogote, póngame al tanto de la situación. Sin novedad, jefecito. A la Charito se le metió el demonio y cortó el curita. ¿Cómo fue eso? ¿Es verdad, Charito? Un momento, Atanasio. Usted se calla la boca, curita. Aquí el único que dirige las investigaciones soy yo. Cogote, llévese a la acusada. Está detenida. Pero, Atanasio. Escúcheme, no es para tanto. Esta pobre mujer está sufriendo una crisis de nervios. Eso es todo. Mire, doctorcito, ocúpese de lo suyo y déjeme a mí administrar la justicia en este pueblo como mejor me parezca. Cogote. Diga. Proceda. Vamos, Charito, que usted queda de tu vía, pero eso si no se vuelva otra vez loca, si es lo que se... Venga. Mire, curita. Y a usted no se le ocurra seguirnos porque los zampo de cabeza en el calabozo. Vámonos, Cogote, ¿qué estás esperando? ¿El daguerrotipo? No. Por lo que dijo el jefe civil ayer, entiendo que todo esto se logró gracias a su esposo y al mío, ¿no es así? Sí, al fin podremos alfabetizar a niños y adultos y Camilo o el médico que venga podrá ocuparse de la salud de nuestra gente. Tan noble y tan generoso que es Camilo. Me siento tan orgullosa de él. Me imagino que así debe sentirse usted por su esposo. Sí. Estoy muy contenta. Al fin los niños de los canellas aprenderán a leer y a escribir y siempre deseé que existiera una escuela y ahora la tenemos. y se conocen hace mucho. Me refiero a usted y a Camilo. Son amigos desde niño. que vale más una mirada de tus ojos que vale más en el camino de la noche que vale más si mi razón desorientada fue esta canción desesperada que vale más que vale más que vale más que vale más